Que puedo amar Ahora tengo un negrito Se acabó, se acabó Siempre Y lo voy a empezar Es la canción de Clemente Es de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una paquita más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz La tarea curi Señora volteada No dejarla jamás India perra Indio perro Puto Puto Mande Mande Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Hoy con el sol Ganas de amar Por ejemplo Ganas de amar No se ha pagado tan solo Solo La historia de siempre, un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar tu suerte y no dejarla jamás.